... ...convocado para presentarles el programa oficial de la Real Feria y Fiesta de San Agustín 2019 de Linares. El programa lo tienen aquí, ahora después se han hecho 30.000 ejemplares. A partir de cuando termine esta rueda de prensa se empezarán a repartir a domicilio y una vez que se hayan repartido a domicilio también pondremos programas tanto aquí en la Oficina de Atención al Ciudadano, aquí en Hernán Cortés, como en la Oficina de Turismo del Pósito. Pues bien, voy a empezar a explicarles un poco la organización que tenemos respecto, en primer lugar, al recinto ferial. Contaremos con la caseta municipal, que estará centrada en la calle principal del recinto y que este año se ha remodelado parte de la portada para darle un poco de más vistosidad. A lo largo, desde el día 27 hasta el 1 de septiembre, habrá actuaciones gratuitas. Al mediodía será a las 2 de la tarde y por la noche a las 10 de la noche. Contaremos con grupos y artistas locales y fuera de Linares también que amenizarán todos los mediodías y las noches de nuestra feria. Recordarles que el día 29 de agosto, al mediodía, se rendirá el homenaje que se suele hacer todos los años a nuestros mayores, con una comida en su honor. Este año contaremos alrededor de unos 800 mayores. Junto a la caseta municipal, todos saben que contamos con casetas tradicionales y casetas populares. En esta ocasión, las casetas tradicionales, creo recordar que tenemos el número de 7, son 7 casetas tradicionales que están, el orden no lo sé exactamente, pero bueno, estarán el rescate, la hermandad del rescate, el nazareno, la expiración, la hermandad de la borrequilla. Y este año contamos con la novedad de la hermandad del rocido, que también pone casetas. Junto a la asociación cultural deportiva de Linares con la roja. Esas serían las casetas tradicionales. Contaremos con una caseta popular, que es la de la hermandad de la resurrección, pero con gestión de barra particular y con la caseta multiuso, que en esta ocasión es de la asociación Grupo Saltamonte, que también tiene una gestión de barra particular. En la zona de las casetas tradicionales, junto a estas que les he nombrado de las hermandades, se va a colocar la ludoteca infantil. El horario de la ludoteca infantil será de mañana de 1 a 6 de la tarde y luego, por la tarde, de 8 a 1 de la madrugada. En la ludoteca se harán actividades de manualidades, juegos, zonas interactivas de videojuegos, personajes infantiles, actuaciones, para que los niños estén entretenidos en esa franja horaria. Coincidiendo, porque creemos que los menores son muy importantes y tienen que tener una feria acorde con ello, pues en el Parque Mariana Pineda pondremos la feria infantil, como se viene haciendo todos estos años, con actividades infantiles que serán desde la mañana del día 28 de agosto hasta el 1 de septiembre. El horario será a partir de las 11, 11 y cuarto hasta las 1. De forma que no se solapen los horarios de la feria infantil con la ludoteca para que todos los padres puedan llevar a su hijo al Parque Mariana Pineda alrededor de las 11 de la mañana. Cuando terminen a la 1, pueden ir al recinto ferial y dejar a su hijo en la ludoteca, que continuarán con todas las actividades que ya más o menos les he comentado. Pues bien, sí quería decirles también que la caseta multiuso va a estar destinada un poco a los pequeños, sino a los más jóvenes y va a tener una oferta diversificada de actuaciones que desde el área de juventud han llevado a cabo encuentros con grupos de Linares para darle también cabida dentro de esta caseta multiuso para los jóvenes. Referente a las atracciones mecánicas, contaremos como en años anteriores con la zona destinada a los menores y la zona destinada a los mayores. Este año, si no hay contratiempos, tendremos la noria de 40 metros. Y sí les quería comentar que siguiendo con la línea de la reducción de contaminación acústica, las atracciones mecánicas contarán con un servicio de emisión de música que se adaptará el estilo de música a la franja horaria. Entonces, con todo esto contribuiremos a reducir el nivel acústico en estas zonas de las atracciones. Las instalaciones del recinto ferial quedarán completadas con la zona de las tómbolas, los bares, rifas. Ya saben que por la parte de atrás de las casetas de la primera calle contaremos también allí con puestos de tómbolas para que también invitamos a que por esa zona también vayan y no se queden solamente en la parte delantera. Por eso es bueno recordarlo. Bueno, desde el área de festejos también ya se presentaron, pero bueno, queremos recordar los conciertos musicales que tenemos. Serán en el antiguo recinto ferial de la Estación de Madrid. Contaremos con grandes artistas de primer nivel que ya todos saben, Vanessa Martín que viene el día 30 y Melendi que viene el día 31. La oferta cultural es totalmente muy amplia y bueno, voy a recordarles sumeramente porque en el cuadernillo de feria vienen los horarios y vienen todas las actividades que se van a hacer, pero bueno, por recordarles un poco algunas de ellas. Desde las mañanas del día 28 hasta el día 1 de septiembre tendremos los conciertos en el andén de la Estación de Madrid. Conciertos que los llevarán a cabo bandas locales que se irán alternando los días desde el 28 hasta el 1. Será, como he dicho, la Estación de Madrid a las 12 de la mañana. Contaremos también con la exposición de filatélica y numismática que este año homenajea a la Puente Quebrada. Y se inaugurará el día 27 y será en el Museo Arqueológico. La exposición de los minerales en el centro de la minería también se inaugurará el día 27. Y bueno, recordarles que ya se han empezado con los previos a las tarantas, que se están realizando esos previos. Han sido este fin de semana pasado y el que viene, que se están haciendo en el centro de interpretación de la minería. Pero luego contaremos con las finales de Cantel Libre el día 23, las finales de Tarantas el día 24 y el día 22 tendremos a Carmen Linares, que será la pregonera de las tarantas. Por último, respecto a las ciudades de cultura, recordarles también los teatros que vamos a tener con figuras de primer nivel, como Alicia Borrachero, José Mayuste o María Castro, y que se realizarán en el Teatro Cervantes, junto con el V Festival de la Cabria, que también se realizará allí en el Teatro Cervantes. Respecto a los festejos taurinos, a la hora del momento en el que se cerró el cuaderno de feria, la programación de feria, todavía no estaban confirmados, pero posteriormente a esta rueda de prensa se iban a presentar ya los festejos taurinos. Pues bien, dentro de las actividades deportivas, también contamos con distintas entidades federadas locales que bajo el apoyo y el patrocinio del ayuntamiento van a realizar muchísimas competiciones. Todas ellas, como digo, aparecerán, no voy ahora a decir cada una de ellas con los horarios, porque todo eso viene reflejado en el programa de feria. Yo sí quería comentarles que este año hemos hecho un esfuerzo especial por recuperar algunas de las tradiciones que a lo largo de estos años anteriores en la feria se habían perdido. Y una de las que hemos tenido mucho interés en recuperarla es en volver a tener el pregón oficial de feria. Y en este caso, este año lo vamos a recuperar, lo vamos a recuperar a lo grande, porque lleva el nombre de Linares por todo el mundo un querido paisano nuestro, que es Miguel Ángel Belinchón Bujet, conocido por todos por Belin, que lo tengo aquí a mi lado, que ahora le daré la palabra. Y tenemos el honor que sea él el que recupere el pregón, como ya digo, oficial de feria. Va a ser a las 8 y cuarto, el día 27, en la Plaza de Santa Margarita. Y, por supuesto, invitar a todos los linarenses, porque será la inauguración oficial de nuestra feria. Pues bien, una vez que termine el pregón de feria, comenzará la cabalgata, que partirá desde el Paseo de Linarejo, una cabalgata compuesta por pasacalles, charangas, espectáculos, animación, etcétera, de diferentes puntos de la geografía española y también de aquí, de Linares. Y, como novedad, pues quería comentarles que el cierre de la cabalgata estará este año, hemos incluido una muestra de la participación de la fiesta ibero-romana de Cáctulo. Irá una carroza alusiva al tema y también la banda romana, que estará integrada por miembros de la banda de cabecera de la cofradía del rescate. La cabalgata partirá, como ya he dicho, desde el Paseo de Linarejo, hará su recorrido oficial y una vez que pase por Santa Margarita y baje hacia la zona de Corredera de San Marcos, tanto la Corporación Municipal como nuestro querido pregonero nos incorporaremos al alumbrado oficial, que también lo recuperamos, el alumbrado oficial de feria. Calculamos que será sobre las 9 y cuarto. Pensad un poco que sea las 8 y cuarto del pregón sobre las 8 y media comenzará la cabalgata, la veremos pasar y una vez que ya haya terminado de pasar la cabalgata por delante de Santa Margarita, nos dirigiremos a la Plaza de la Constitución, ya les digo, sobre las 9, 9 y cuarto, no sabemos con seguridad los tiempos, pero bueno, en el que haremos la inauguración oficial del alumbrado. Habrá unos pequeños lanzamientos de fuegos artificiales que darán el pistoletazo de salida a nuestra real feria y fiesta de San Agustín. Recordarles que, bueno, el día 1 de septiembre habrá, como todos los años, como clausura de la feria, pues un espectáculo de fuegos artificiales con música que clausurarán, como digo, la feria de este año. Pues bueno, toda esta organización, que parece muy fácil, que parece que no cuesta mucho trabajo, pues no sería posible sin la ayuda de, en este caso, de la Policía Nacional, de la Policía Local, los bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, voluntarios, la Guardia Civil. Y desde el área de festejos, pues queremos agradecer el sobreesfuerzo que hacen, porque lo sabemos que es así, la implicación que hacen para mantener la seguridad en la feria. Ellos realmente velan, tanto dentro del recinto ferial, como en todo Linares, por nuestra ciudad. Dispondremos, para la seguridad de los menores, de unas pulseras, que todos los padres podrán recogerla y en el recinto ferial. Tendremos dentro de la ludoteca, también Cruz Roja tendrá, y Protección Civil, pues bueno, pues esperemos que no haya, que ningún niño se pierda ni nada, pero bueno, que sepan los padres que tienen la opción de ponerle a su hijo esa pulsera y que estén identificados si en algún momento hubiese, pasase algo. Pero esperemos que no sea así. Pues bien, antes de darle la palabra a Belin, me gustaría decirles que este nuevo equipo de gobierno, pues ha hecho un gran esfuerzo por ofrecer un amplio programa diverso con actividades que sean para todos los públicos y para todas las edades. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues deseamos que los linarenses y también los foráneos, las personas que vengan de fuera, se vuelvan a enamorar de Linares a través de nuestra feria, porque creemos que nuestra feria tiene calidad para ello. El recinto ferial se va a engalanar de luz y de color. Por ello, animamos a salir a todos los que estén en esas semanas de aquí en Linares a salir a la calle y vivir una feria especial. Y además que todo el mundo saboree lo nuestro, porque tenemos mucho que mostrar. Quiero agradecer a la comisión de festejo, a toda la comisión, a todos los miembros de la comisión de festejo, pues haber hecho posible que esta feria se haya organizado de esta manera. Pero también quiero agradecer a los técnicos de todas las áreas, especialmente a los de festejo, pues porque sin ellos hubiese sido imposible realizar todas estas actividades. No me quiero dejar ningún área, pero el área de festejo incluye, es la que organiza la feria, pero sin la colaboración del área de cultura, del área de juventud, de la de seguridad ciudadana, de la de deporte, de la de igualdad, de la de obras, no sé si me dejo alguna, por supuesto, de la de turismo. Sin esa ayuda de todas estas áreas, la feria no puede ser lo que este año va a ser. Entonces, no quería dejar de dar mi agradecimiento por ello. Sí quiero decir, ya para terminar, que queremos que reine un ambiente cordial y familiar, porque realmente la feria de Linares siempre ha sido una feria familiar, ¿no?, que no tengamos que lamentar ningún incidente. Y ahora lo que nos toca a nosotros es invitar a todos a compartir unos días de feria para que podamos hacer que este año la feria sea un referente de atracción y de convivencia y que podamos volver a aprendernos de Linares. Ahora ya voy a darle la palabra a nuestro querido pregonero Belín, pero voy a hacer, para no alargarme, un breve esbozo de algo de su vida. Bueno, pues, todos saben que nació en Linares, es artista plástico, autodidacta, considerado como uno de los artistas urbanos más importantes de Europa y de los más relevantes a nivel mundial por su dominio del hiperrealismo con spray paint a tamaño colosal, sin utilizar plantillas, proyectores ni cuadrículas y por ser el creador del post-neocubismo. Su obra puede verse en galerías y paredes de las ciudades más importantes de aquí de España y del mundo entero. Ha obtenido innumerables premios y reconocimientos que no voy a parar a comentarlo. Sí quería decir que tiene el premio y la entrega de la bandera de Andalucía que eso es todo un orgullo. Ha hecho exposiciones individuales en Málaga, Madrid o París entre otras. En Hong Kong exposiciones colectivas también en España, Alemania, Estados Unidos o Francia. Últimamente tenemos nuestra Laurita que ha sido en Ebrin, Francia, ¿no? Y ya sé que estás por ahí planteando ya creo que también en Francia, ¿no? Ahora estoy en Francia. En Francia, otra exposición. Bueno, pues bien, todo esto, todo este inmenso currículum que ya digo no me puedo parar ahora a decirlo, pues ha hecho que el próximo día 27 sea merecedor de que él sea nuestro maestro de ceremonia. Que creemos que en unos minutos va a grafitear, no sé si lo digo bien, una hoja en blanco y ahí va a poner el mejor de sus dibujos, pero en esta ocasión va a ser a través de la palabra, invitándonos a vivir y a saborear la Feria 2019 de Linares. Muchas gracias y era un absurdo hacerlo allí. Entonces, dentro de las posibilidades que teníamos vimos que la más factible, la más viable y además la más vistosa y a la que puede acudir más gente es en Santa Margarita. Entonces, se va a montar como un escenario, pues no sabemos exactamente para estar un poquito más en alto, en una de las dos escalinatas que hay entre los marqueses, ahí se montará un pequeño escenario y está más alto, con lo cual todo el público que vaya a oír el pregón puede estar en la zona de la plaza de la Constitución. Y entonces, claro, como van a estar cortadas esas calles porque la cabalgata se inicia por el lateral de bajada de los coches, ahí va a estar la cabalgata esperando. En el momento en el que termine el pregón, pues imaginaros como si estuviéramos en una tribuna de Semana Santa, pues nos esperamos, pasa la cabalgata, ya la ve la gente que está allí también, y una vez que la cabalgata baje por Correda de San Marcos y gire ya hacia la calle Los Riscos y ya la gente, pues nosotros lo estamos al lado, nos vamos a la plaza de la Constitución y él tendrá el honor de hacer el alumbrado oficial que también se había perdido. Entonces, como el día 27 siempre, cuando terminaba la cabalgata en el recinto ferial, allí había una pequeña muestra de fuego artificial. Hemos pensado que este año, con motivo de la inauguración oficial del alumbrado y del pregón, hacer esa muestra pequeña, pero bueno, de fuegos artificiales, hacerla allí en el momento de la inauguración. Entonces, creemos, pues bueno, le hemos dado un cambio. Estamos empezando por darle un poco de más vistosidad y ya desde ahí, pues, invitar a que todo el mundo ya se vaya al recinto ferial. ¿El paseo tendrá una portada? Sí, el paseo va a tener una portada, el paseo tiene una portada, después la zona que accede el pasillo, el camino que accede desde la estación de Madrid hasta el recinto ferial, que sabéis que ahí hay un camino, hay una zona de acceso, ahí también va una pequeña portada y van unos arcos, no sé si son diez arcos, no sé exactamente el número, unos arcos de luces. Lo que no se va a poner, no lo sabemos con seguridad, pero casi seguro que no, lo que no se va a poner es en esos laterales, recordáis que se ponía la venta ambulante. Ese camino se quedaba muy estrecho con la venta ambulante, con los viandantes que iban, tanto venían de la feria o iban hacia la feria, entonces esa parte se quedaba muy estrecha. Con lo cual, como tenemos un paseo hermosísimo que va a estar decorado con arcos de luces, independientemente del pórtico, con arcos de luces hasta el final del paseo, pues toda esa venta ambulante, además que le va a dar más vida al paseo, se va a poner ahí. Cogerlo un poco con alfiler porque estamos casi seguro que va a ser así, pero no depende solamente del área de festejo y entonces, bueno, estamos hablando con el área pertinente para ver si eso al final se hace. Porque creemos que va a quedar mucho mejor y el paseo, además, se le va a dar también más protagonismo. Luego van también dos portadas en la zona de entrada al recinto ferial por Mariana Pineda, van dos portadas, y otra pequeña decoración de luces en lo que es la entrada al recinto ferial. Está la cabria ahí también. La verdad es que estoy contento porque cuando recibo la noticia de que quieren que sea yo el que lea, el que dé y escriba el plegón de feria, pues digo, ¡buah! Y la verdad es que me gusta porque aunque me dé vergüenza o me dé... Yo sé pintar, ya hablar es diferente para mí, es otro punto débil, pero la verdad es que me gusta y que en Linares pues se me reconozca porque viajas mucho por el mundo y siempre quieres sentir te orgulloso de tu tierra, es decir, yo soy de Linares y la gente de mi ciudad pues me trata bien, me llevo bien con la gente y eso pues me da mucha alegría, la verdad es que eso me hace muy feliz, por eso vivo en Linares. Claro, así es. Y bueno, pues ahora por ejemplo tengo una familia de Venezuela que están en mi casa, que vinieron hace dos días y se quedan hasta el domingo y vamos a pintar juntos. Intento siempre enseñarles las cosas de aquí, pues nuestra gastronomía, nuestros sitios, nuestros rincones, las minas, que es mi... lo más importante que tiene Linares para mí, la historia, el pasado ese que hay ahí de la lucha y yo siempre, pues la verdad es que voy siempre defendiendo y hablando de Linares por ahí por donde vaya y que yo creo y confío en que Linares tiene que evolucionar y mejorar y cambiar y nada, y para eso estamos aquí, para que entre todos podamos hacer algo algo muy importante y bonito de Linares. Así que yo por eso pinto y desde aquí lanzo mi nombre y digo que soy de Linares por eso, porque hay que vender lo bueno que tiene Linares, que tiene muchísimas cosas buenas, sin embargo, por desgracia, la prensa que tenemos fuera de Linares habla siempre de cosas, la parte mala de Linares y la parte buena no la venden y nosotros, por eso estamos nosotros, para vender las buenas. Linares 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 Linares